Música Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti Besito de coco, de la canela y alis Yo tengo un coco, poquito para los pollitos Es tan sabroso mi negra, amercochadito y rico Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti Besito de coco, de la canela y alis Ese coco que tú tienes no será conmigo A los bravos como tú, siempre los tengo de amigos Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti ¿Qué tú dices? Besito de coco, de la canela y alis Mi bravura no es de bravo, pero yo te invito a ti A que pruebes mi coquito que está sabrosito y rico Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti Besito de coco, de la canela y alis Si tú quieres que yo pruebe, tienes que cambiar ¿Qué? Teniendo tantas pudires ¿A mí qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti ¿Pa' mí? Besito de coco, de la canela y alis Besito de coco, de la canela y alis Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti Besito de coco, de la canela y alis Besito, besito pa' ti Besito sabroso, negra, que lo guardo para ti Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti Besito de coco, de la canela y alis Negrón, tú no me convences, no me bajes más Sigue con esa surrumpia, ya yo sé lo que tú das Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti ¿Qué no? Besito de coco, de la canela y alis Que tú verás, que tú verás, que mira que yo te voy a convencer Besito de coco, de la canela y alis Que venga a probar mis besos que traigo para ti Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti Besito de coco, de la canela y alis Eh, yo no soy lo que tú crees, ya no me persigas más Que ese besito de coco, yo no lo quiero pa' na' Besito pa' ti mi nena, besito pa' ti Besito de coco, de la canela y alis Besito de coco, de la canela y alis Pero ven y 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 pruébalo aquí Besito pa' ti, besito pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' ti Ay mami, un besito, por favor Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela, ya Este besito de coco que canto pa' ti Es pa' que baile la salsa que yo traigo aquí, pa' ti, pa' ti Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti Besito de coco, negra, canela, ya